Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. El técnico de la selección de Panamá, Tomás Cristian, se salió a dar la cara luego del empate sufrido ante Honduras en el estadio Rommel Fernández. El entrenador se mostró cabizbajo tras sumar un empate con sabor a derrota que los deja por ahora fuera del Mundial de Qatar. El Bolío Gómez mandó un parado táctico que ejerció mucha presión a los canaleros desde el inicio del partido. Esto desconcertó a los jugadores que hicieron un muy buen primer tiempo, pero ya en el complemento la bicolor se adueñó del partido y estuvo muy cerca de llevarse la victoria. Los cambios realizados por Cristian Sen para revertir el dominio de la H no funcionaron, puesto que los jugadores se terminaron desesperando y se olvidaron de jugar como lo han venido haciendo durante todo el octagonal. En conferencia de prensa, el técnico de La Roja se referió a lo sucedido y dijo lo siguiente. Hoy lo que nos ha pasado ha sido un poco la ansiedad y las prisas que nos ha entrado en un partido que no ha sido bueno. Sabíamos de la dificultad que había en el partido contra Honduras. Ya la agresividad que marcaron desde el minuto uno de Honduras lo sabíamos y de una jugada buena nuestra nos ponemos por delante. Y en ese momento tenemos que controlar mucho más la situación y sobre todo en la segunda parte. Bueno, en el descanso, pues que continuasen. Había cosas importantes, por supuesto, también les comenté cosas a corregir, situaciones de quizás un poco más de intensidad en distintas ocasiones. Pero con la mentalidad que salió Honduras en la segunda parte nos ponimos nerviosos y esa ansiedad pudo con el equipo. Porque cuando nos empatan tenemos todavía muchos minutos por delante y parecía que o tenemos que marcar en la siguiente jugada o no vamos a conseguir los tres puntos. Entonces, ese fue el problema. No tuvimos la posesión ni la buena movilidad como en otras ocasiones de Panamá. La lectura del partido indica que el Bolíos Gómez le ganó la partida al técnico danés, ya que este anuló al mediocampo de Panamá. Carrasquilla apenas y lograba tocar el balón. Aníbal Godoy tampoco tuvo espacio. En el descanso, Honduras hizo un gran parado táctico y con varios jóvenes, que era su primer partido con la selección mayor. Ahora la selección se ha complicado y la clasificación se ha puesto cuesta arriba, ya que Costa Rica ganó su encuentro contra Canadá. Y eso le permitió arrebatar la cuarta plaza que manda repechaje intercontinental contra Oceanía. Este domingo 27 de marzo, Panamá ya no tiene margen de error y deberá buscar ganar. Ya que en caso de perder y que los ticos ganen a El Salvador, estarían quedando fuera definitivamente. Y bueno amigos, a ustedes que les pareció el partido que hizo Panamá, comenten y recuerden suscribirse a mi canal. Denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.